¿Qué es el cambio? Cambio es reactivar la economía. Cambio es impulsar la generación de empleos. Cambio es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Cambio es no rendirnos a pesar de las dificultades. Cambio es creer en nuestro país. Cambio es hacer las cosas bien. Cambio es seguir siempre hacia adelante. Esto es el cambio. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.